Nena Nena No me canso de mirarte Si no encuentro en otra parte Más encantos que en tu amor Tengo ganas de arrullarte Tengo ganas de mimarte Como nadie te mimo Y yuyo brujo De tus besos Yuyo brujo De tu amor Cuantas veces soníe Que venías a mí Y al soñar Parecen en ti tu querer Nunca digas Que no me quieres Un amor Al otro amor Lo hiere Y no me digas que no No te quiero perder Porque muero de amor Sin tu amor Nena Si te llevo a voz del brazo De la gente Ni hago caso Porque tiemblo de emoción Y aunque pasará más linda Por tus labios Color linda Pues yo la pulo de amor Nena Tengo dudas Tengo dudas Tengo ceros Tengo miedo Mucho miedo Que me puedas decir No Yo no sé Que loco en brujo Le pusiste al suyo brujo Que le diste al corazón Yo no sé Que loco en brujo Le pusiste al suyo brujo Que le diste al corazón Que loco en brujo Que loco en brujo Que le diste al corazón